Hola, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en el cual estén viendo esta grabación. Soy el maestro Pablo Adrián Rivera Juvenal, estamos en la asignatura Taller de Desarrollo Profesional Ética, iniciando nuestra unidad número cuatro, la cual va a abordar el tema de dilemas éticos. Entonces, antes de empezar, antes de abordar cualquier cosa, no si tengan alguna pregunta, alguna cuestión particular que quieran que resolvamos, ustedes indíquenme. Ok, ok, ok. Muy bien. Si no hay una cuestión en particular que quieren que revisemos o que analicemos, vamos a revisar un tema en particular. Les comentaba, o más bien les mando un correito en la tarde, noche, noche, en la cual cambiamos la sesión del día de hoy de las siete de la mañana que teníamos prevista a las ocho de la noche, de ocho a diez, y en esta hora íbamos a trabajar cuestiones de dudas, comentarios, preguntas que tuvieran, para poderlas abordar. Esto principalmente porque me llegaron muchos mensajes de ustedes, señalándome que esta hora se les complicaba un poquito. Entonces, vamos a abordar algunos temas vitales. El número, número uno de ellos. El fin de semana, el fin de semana que acaba de pasar, tuvimos un ligero problema o una ligera complicación con la unidad. Eso no solamente fue mío, fue de todos, todos los profesores, porque la la el material no cargaba, el material que estaba en plataforma no cargaba. Eso ocurrió porque estamos en una materia nueva, es decir, que nunca se había impartido y el material se tenía que cargar por primera vez. Hubo un problema como técnico y fue hasta el día de ayer, ayer, sí, fue hasta el día de ayer que la pudimos subir, que la pudimos como como colocar. Por tanto, el plan de trabajo de la de la materia y demás, se los puede compartir hasta el día de ayer. ¿Cuál es el problema? El único problema que tenemos con esto es que la materia termina, digo, la materia, la unidad termina el día veintitrés, veintitrés de este mes. Estamos a dieciocho, sería diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, cien, solamente tienen cinco días, más el día de ayer seis. Entonces, es como la unidad más pequeña que van a tener. De entrada, les comento, para la entrega de las actividades de esta unidad, para la entrega de las actividades, van a tener sin ningún problema las tres siguientes semanas como tiempo límite para que vaya sobre diez. Entonces, por eso no se preocupen. Yo comprendo que si se les llega a acabar el tiempo, se les llega a agotar, no pasa nada, no pasa nada. Va a ir sobre diez por esta circunstancia. Muy bien. Junto con ello, también les pido que ya vayan preparando como apuntes o notitas porque se acerca el examen de de la asignatura. Ya el veintitrés acabaríamos la cuarta unidad. Ya empezaríamos con las sesiones de la actividad integradora y el examen y el examen final. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran comentar. Voy. Voy, voy. Voy, voy. Muy bien. Entonces, si no tenemos pregunta. Dime, dime, Verónica. Adelante. Ah, Fabiola. Ok. Voy a continuar cuando me quieran interrumpir o decir algo. Adelante. Les comentaba que nuestra unidad número cuatro trata un tema un poco complejo, no porque sea difícil, sino porque ya va a abarcar algo muy específico. Vamos a ver cómo es que los principios éticos y los códigos de la APA, de la Sociedad Mexicana de Psicología, la declaración sobre bioética. Vamos a ver cómo aplica en cada una de las áreas que ustedes están llevando en la escuela. Es decir, el área psicosocial, el área psicoeducativa, el área clínica y el área organizacional. Porque si bien es cierto que los dilemas, ahorita vamos a ver esa palabrita, los dilemas éticos se pueden presentar en cualquiera de ellos. Aunque se pueda presentar en cualquiera de ellos, cada uno va a tener sus casos particulares. Entonces, dependiendo a qué áreas se vayan a enfrentar, van a tener casos bien distintos y por tanto tenemos que como analizar qué cosas podrían pasar en cada uno de ellos. Les comentaba que la entrega final va a ser el día 23, pero que tienen hasta que termine la asignatura para que vaya sobre 10, para que no se preocupen por ello. Les compartí un material de apoyo y lo primerito. En la, en el plan de trabajo, en la parte de la experiencia de aprendizaje aparece un documento cargado que dice tabla dilema encontrada en el inicio. Ok, esta tablita que aparece aquí, si la abren desde su celular o si la abren desde un dispositivo móvil, no les va a abrir, les va a marcar error, les va a marcar como que no carga. Pero para evitar eso, directamente en el mismo correo que les mandé la actividad de el plan de trabajo, también viene este documento aparte. De cualquier forma, si llegan a tener alguna pregunta o alguna duda de cómo descargarlo, ustedes díganme y lo checamos. En sentido estricto, si lo hablan desde una computadora de escritorio, nada más le tenían que dar doble clic y ya les va a abrir el cuadrito. Esta tabla fue diseñada por la propia universidad y es para facilitar el tema. Vamos a dividirlo en el campo aplicado a la psicología clínica y el campo aplicado a la psicología organizacional. En esta ocasión nos vamos a dividir las áreas de la carrera de psicología en las dos actividades. En la primera vamos a abordar estas dos y lo que van a hacer es llenar esta tablita, pero para poderla llenar está esta palabra dilema. Entonces vamos a empezar con ello. ¿Qué entienden ustedes por la palabra dilema o qué es un dilema? ¿Se han puesta a pensar o saben qué será un dilema? Piénselo, piénselo. Adelante, Verónica. Pues, algo como que es lo que estábamos viendo, ¿no? Que si lo hago bien o no lo hago bien. Así me suena, ¿no? Muy bien, muy bien. Y que, por ejemplo, con otra persona ella tiene un punto de vista y yo otro. Bien, bien, bien. A mi figura, el dilema. Me parece perfecto, Verónica. Muchas gracias. Vamos a irlo como matizando un poquito y para ello vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, son dos ejercicios, los vamos a hacer en conjunto. Está muy sencillito. ¿Listos? Les voy a hacer una pregunta. Creo que aquí tenemos la opción de contestar preguntas. Denme un segundito. Les damos aquí y por cuais. Launch. Esta es voluntaria si la quieren contestar aquí. Si no la pueden contestar este en el. Si no la pueden contestar en cómo se llama en el. En el mensajero no hay ningún problema. Pero. Vamos a. Esta. Ah, ok. Este es el nivel de convención. Te extrañan estas preguntas. Vamos a. Reload. Ok. Les voy a poner una pregunta. No, no se puede. Está. Está como bloqueado. Pero bueno, les voy a hacer una pregunta. Y lo que necesito que me contesten es. A. Si están a favor o B. Si están en contra. Ok. Entonces. La pregunta es esta. Un trabajador. Un psicólogo. Vamos a ponerlo más concreto. Un psicólogo. Que trabaja para una empresa. Le llega un paciente. Le llega un paciente. Que señala que se quiere suicidar. Señala que se quiere suicidar. Y que está muy cansado del trabajo. Que está harto. Y que está agotado. Está harto. Está agotado. Y necesita. De su ayuda. Levanta. Mejor levantando la mano. Levantando la mano. ¿Quién de ustedes. Le daría apoyo. O le daría información. Sobre el suicidio. Y quién no daría información. Sobre cómo. Manejar. O cómo gestionar. El tema del suicidio. Le levantando la mano. ¿Quién le daría apoyo. Información. Y datos. Sobre cómo gestionar. Y manejar el suicidio. Vamos a ver. Si podemos poner el. Mientras que van contestando. Si no. Si no se comprendió la pregunta. La vuelvo a repetir. Les llega un paciente. Les llega un paciente. Este. Ya. Les llega un paciente. Y el paciente. Les dice. Que se quiere suicidar. Que está muy estresado. Que está muy cansado. Y la pregunta. Es la siguiente. La pregunta es. Aquí la escribo. Se la voy a compartir. Le darías. Información. Al paciente. Sobre. Cuidado. Personal. Y clínicas. De apoyo. Ahí va. La opción uno. Va a ser. Sí. La opción dos. Va a ser. No. Ahí va. Está cargando. Está cargando. Ahí va. Muy bien. ¿Ya desaparece la. La encuesta. No desaparece. Creo que no. ¿Verdad? Apareció. Se lo fue. Pero se quitó. Ah. Ok. Entonces. La vuelvo a abrir. Es. Es. Es mío. A ver. Ya. ¿Le está apareciendo ahorita? Sí. Sí. Contéstenla. Si una persona. Un empleado. Un trabajador. Les llega. Les dice que se siente muy deprimido. Que se quiere suicidar. Y que está como muy muy triste. ¿Le darían información al paciente sobre el cuidado personal? Y sobre clínicas de apoyo. Gratuitas. Que lo vayan a apoyar. O no. ¿Ustedes qué harían? Ok. Muy bien. Son las 7.18. A las 7.19. Vemos nuestras respuestas. Bien. 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 Por cierto. También muchas gracias. De estar por aquí. Porque es muy temprano. Y se los agradezco mucho. Traté de ser como lo más equitativo. Por eso puse. Muy muy en la mañana. Antes de que empezaran sus labores. Y muy muy en la noche. Para que. Podrían asistir en ambos. Ok. Muy bien. Aquí tengo. Las respuestas. Y todos coinciden en lo mismo. Coinciden en que sí. Que sí le darían información. Y que sí le. Lo llevarían a clínicas de apoyo. Gratuitas y demás. Es correcto. Es correcto. Es la opción ideal. Es la opción idónea. Aquí no se presenta un dilema ético. ¿Por qué no se presenta un dilema ético? Porque todos sabemos. Lo que es correcto. Los dilemas éticos se presentan. Y aquí viene la parte interesante. Los dilemas éticos se presentan. Cuando ante una problemática. No me es fácil decidir. Entre un sí o un no. O cuando entre dos males. O cuando tengo que elegir entre dos males. El que es menos nocivo para mí. Porque cuando la opción es muy clara. Cuando yo sé qué es lo correcto. No hay un dilema. Hay una decisión. Y si tengo que elegir entre dos cosas positivas. Tampoco hay un dilema. Lo que tenemos simplemente es una opción. Vamos. Si les dijera. ¿Qué prefieren ustedes? Titularse con mil dólares. O con diez mil dólares. Pues todos van a decir diez mil dólares. Pero en realidad cualquiera de las dos opciones les conviene. Entonces. Voy a darles una presentación por aquí. Para irlo abordando. Ah ok ok. Muy bien muy bien. Ariel también nos decía que no. La mandaría un psiquiátrico para su evaluación. Perfecto perfecto. De hecho es una muy buena opción. El canalizar. Vamos a ver. Aquí tenemos. Ok. Ya. Dilema ético. Entonces les decía que los dilemas éticos. ¿Cómo se identifican? Los dilemas éticos los podemos identificar. Porque. No es posible. Solucionarlos. Con un sí. O un no. Es decir. No es tan sencillo como decir estoy a favor. O estoy en contra. Sino que hay muchos matices que hay que trabajar. Entonces cuando. Pasa esto de que no se puede contestar con un sí o un no. Hablamos de un dilema ético. La otra característica que tienen los dilemas éticos. Es que. Permítanme. Permítanme. Ya. No me deja. Mover de aquí. Está como. Como lo que es de esta. Entonces les decía. La otra característica que tienen los dilemas éticos. Aparte de no poderse contestar con un sí o un no. Es que ponen. En juego. En juego. La moralidad. Moralidad. Y la ética. De cada persona. ¿Cómo funciona esto? Les voy a presentar otro caso. Y ahora necesito que me digan. Igual. Contesten si están. Bueno. ¿Qué harían ustedes? ¿Ok? Aquí si no les voy a compartir. Este. Las opciones. Porque está un poquito más. Más amplio. Pero lo que necesito que me digan es. ¿Qué harían ustedes? Antes de empezar. ¿Alguna de ustedes ha. Ha analizado. O se ha preguntado. El dilema de. Del tren. O nunca. Nunca les han puesto pensar. Sobre el dilema del tren. Luego es medio popular. Por eso les pregunto. Para ver si. Alguien lo ha hecho. Yo no. Profe. Ok. Entonces. Si no lo han hecho. Vamos a ver. ¿Qué harían ustedes? Imagínense. Que. Ustedes están. Viendo. Un. Una línea de trenes. Una línea férrea. Y. Dentro de esta línea férrea. Dentro de esta línea de trenes. Alguna persona. Alguna persona. Muy. Muy. Mala. Colocó. Alguna persona. Muy. Muy. Mala. Colocó. Amarradas. A. Cinco posibles. Víctimas. Bueno. A seis posibles víctimas. Las dejó atadas en el tren. Dilema de. Tren. Tren. Muy bien. Entonces. Una persona muy muy mala. Dejó atadas a seis personas en un tren. El problema. Es que el tren. Tiene la siguiente forma. Espero que se pueda ver. Ok. Esa es el. El. La. La forma del tren. Ok. Y el único que puede decidir. Si jalar la palanca o no. Son ustedes. Si no jalan la palanca. Si no jalan la palanca. Se van a morir. Cinco personas. Ok. Directamente. El tren pasa. Y las mata. Pero. Si jalan la palanca. Van a cambiar la vía del tren. Y va a matar a una persona. Pero esta persona está embarazada. Ok. Y aquí viene la pregunta. Jalarían la palanca. O no la jalarían. ¿Qué harían ustedes? Piénsenla. Adelante Verónica. Ay. Pero pues es un. Ahora sí que es un dilema. Bueno. Lo que estaba leyendo es que. Pues. Dentro de los males. Se tiene que ver. Qué es lo. Lo peor. ¿No? En este. En esta. En cierta circunstancia. Para no. Afectar a. Pues a más personas. Pero así. Aquí está. Como que. Comprometido el asunto. Bien. Bien. Me gusta mucho tu punto de vista. Verónica. Porque. Si efectivamente. Alguien podría decir que. Lo que haga menor daño. Lo que haga menor daño. Es lo mejor. ¿No? Y efectivamente. Es complicado. Y. Como ustedes. Señalarán. Matar a una persona. Embarazada. Es más. Es más. Este. Más eficiente. O menos dañino. Que matar a cinco. Pero. Aquí vienen. Dos cuestiones. La primera de ellas. El jalar la palanca. Implica que ustedes. Son los asesinos. Ok. Bueno. Las asesinas. Y el no jalar la palanca. No los. No los podrían culpar. Ustedes de matarlos. Pero en su conciencia. Quedaría saber. Que pudieron haber hecho algo. Entonces aquí entra en juego el. Debí de haber hecho algo. O no debí de haber hecho algo. Vamos a volver un poquito más complicado el asunto. Supongamos que. Estas cinco personas. Son. Otra vez. Son. Personas. X. Son personas que están por. Cualquier persona de la sociedad. Pero del otro lado. Es. Su hijo. Ok. Del otro lado es su hijo. Aquí la pregunta es. Jalarían la palanca. O no la jalarían. Decisiones. Decisiones. ¿Qué harían ustedes? ¿La jalarían? ¿O no la jalarían? Entiendo. Entiendo. Es. Es complicado. Y de hecho. Esto es a lo que se refiere a un dilema ético. ¿Por qué? Porque en la opción número uno. Cuando eran todos desconocidos. Pues podemos hacer cálculos. Y decir. Bueno. Si voy a matar a una persona. Pero a cambio. Salvo a cinco. Pues es más redituable. En cambio. Si jalo la palanca. Y tengo que. Elegir a quién matar. Pero es un familiar. Ahí entran otro tipo de valores. Si recuerdan. Nuestra unidad dos. Aquí aplicaría lo de. Los valores de chillería. Porque en un primer momento. Es el valor de la vida. Pero en otro lado. Ya entran los valores. Morales. Sociales. Y demás. Afectivos. Que ya tendría la. La persona particular. Que tenemos por acá. Entonces. Cuando hablamos de un dilema ético. Tenemos esta gran complicación. Uno. Que no es posible solucionarlos. Con un sí o un no. Son más complejos que ellos. Acá dice. Pero podemos jalar la palanca. O es necesario. Si quieres no jalar la palanca. O sea. Si quieres. No la puedes jalar. Pero el no jalarla. Hace que el tren. Siga su ruta normal. Y mata a cinco personas. O sea. Lo único que hace la palanca. Es decidir. Si matas a uno o a cinco. Pero no puedes. No puedes frenar al tren. Ok. Es como. Como el dilema que hay por allá. Entonces. Aquí. Es que no lo podemos solucionar. Con un sí o un no. Está un poquito más. Más complicado. Y. Por otra parte. Que pone en juego la moralidad. Y la ética de la persona. ¿Qué quiere decir con esto? Que. Cuando hablamos de un dilema ético. Entran en juego. Los valores. Los valores. Y principios. Y principios. Que. Tenemos. Como. Seres humanos. Entonces. Frente a un dilema ético. Los principios. Y los valores. Que tenemos. Van a ser. Lo que va a decidir. En última instancia. Qué es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar. Otra vez la opción. En. Ahora. Tenemos igual. Cinco personas. Aceptadas. De este lado. El hijo. A el hijo de esta persona. Este es su hijo. Y del otro lado. Tenemos a. Cinco personas. Cualesquiera que fuera. Pero. Esta persona. Ahora. Es un oficial. Es un policía. Es un policía. Tendría que jalar la palanca. Para. Salvar a su hijo. O no. Ustedes que dicen. Tendría que jalar la palanca. Para salvar a su hijo. O no. ¿Qué piensan? Adelante Verónica. No. Es que está muy complicado. Porque entran muchos. Muchas cuestiones. ¿No? De. Por ejemplo. Ahorita. Ya está diciendo. Que su hijo. Entran otros sentimientos. Otro. Y. Dependiendo de lo. De la ética. Que. Se está manejando. El oficial. De su profesión. Eso. Pues es que. Entran otros factores. Las personas. O sea. Si son inocentes. O porque. El hijo está ahí amarrado. Si. Si cometió alguna falta. No sé. Entonces. Eso es. Se tendría que. Que ver todas esas cuestiones. ¿No? No nada más decidir. Ay si lo voy a matar. Y a estos. Claro. Claro. Comprendo. Comprendo. Sí. Muchas gracias Verónica. Sí. Se tendría que ver muchas cuestiones. Ahora. Vamos con muchas gracias. De hecho. Lo que dices. Tiene algo muy valioso. Que vamos a ir revisando. Pero. Lo primerito. Si es un oficial. Si es un oficial de policía. En principio. Se vuelve la opción más sencilla. Les explico. Así como ustedes. Tienen su código de ética. Tienen su código de ética. Del psicólogo. Ya sea el de la APA. El de la Sociedad Mexicana de Psicología. La declaración. Etcétera. Un policía. O un personal. De las fuerzas. Armadas. Si quieren. Un militar. También tiene su propio código de ética. Y entonces. En teoría. En teoría. Si este fuera un policía. O un militar. Tendría que jalar la palanca. Y matar a su hijo. Para salvar a cinco personas. Eso. Siempre y cuando. Quiera seguir siendo un oficial de policía. De lo contrario. Claro. Puede dejar que se mueran las cinco personas. Y salvar a su hijo. Pero deja de ser un oficial. Porque dejó de cumplir con los principios. O con el código. Que lo rige. Y ahora. Con lo que mencionaba Verónica. Que es muy muy valioso. Hay que planearlo. Hay que pensarlo. Hay que estudiarlo. Con detenimiento. ¿Qué pasa? Que esto es cierto. Hay que hacerlo. Pero en su vida cotidiana. Como psicólogos. Se van a enfrentar a situaciones así. Bueno. No así. No, no. No de cuestión de vida o muerte. No. No estamos en una película. Pero sí se van a enfrentar a situaciones. En las cuales. Tendrán que contestar. De forma inmediata. De forma inmediata. Ante situaciones. Que se les vayan a complicar. Vamos a aterrizarlo. Ahora. Un poquito. En un caso de. De psicología. Para ver cómo funciona esto. De los dilemas éticos. Y dejamos este trenecito. Para otro momento. Vamos a utilizar ahora. Un caso de psicología. Lo voy a escribir por acá. Para que lo tengan. Juan. Es. Mi amigo. No Juan. Es un trabajador. Vamos a hacer. Organizacional. Juan es un trabajador. Que. Es. Muy buena persona. Es muy buena persona. Dedicada. Y. Responsable. En un. Hospital. En un hospital. Punge. Como. Médico. Médico. Punge como médico. Cirujano. No como. Pueden así. Cirujano. Cirujano. Punge como cirujano. Cardiovascular. Cardiovascular. Médico. Médico. Cardiovascular. Médico. Médico. Cardiovascular. Médico. En la última. Sesión. Que tuvimos. Que tuvimos. En. El departamento. En el departamento. De. Psicología. Detectamos. Detectamos. Que posee. Inicios. De. Alzheimer. Voy a ponerle al. Porque no quiero equivocarme en el escrito del nombre. Pero. Posee principios de Alzheimer. Alzheimer. Aún. No presenta. Síntomas. Tendría. Que. Notificar. Al. Jefe. Del hospital. Ustedes. ¿Qué piensan? Se tendría que notificar o no. Adelante Verónica. Bueno. Considero que se tendría que primero al paciente. Pedirle su opinión. Su consentimiento para ver si. Si él quiere que se. Que se. Que se sepa su padecimiento. Porque eso es algo muy importante. No de un paciente. Me parece muy bien Verónica. Me parece muy bien. Va. Llevamos uno. Sí. Hay que buscar como. El consentimiento del paciente. Hay que. Solicitar que. Bueno. Primero informarles de su situación. Hacer el diagnóstico y demás. Y ya posteriormente. Señalarle las características. Ahora. Supongamos que él les dice que no. Que le dice. Mira. Yo me siento bien. Como tú indicas. Todavía no tengo síntomas. Yo me las arreglo. ¿Lo podemos dejar o no? O bueno. Si quieren verlo así. ¿Cuál sería el riesgo? De. No notificar. ¿Cuál podría ser el riesgo? De no notificar. Sé que está como. Aquí. Adelante. Adelante Verónica. Sí. Pues sí está complicado. Bueno. El riesgo sería. Ya que empezara. Pues. A olvidar cosas. O hacer cosas que no. Son indebidas. A su profesión. Pero como usted dijo. Ya. Si. Si él no dice. También es. Como dice aquí. O sea. Estar seguros. De. De que. Sí tenga. Ese padecimiento. Para. Estar certeramente. Pues. Bien. Bien seguros. Y. Y este. Y decirle a él los riesgos. Que. Que conlleva. El no notificarlo. Perfecto. El que no se lo haga saber. A sus. A sus jefes. A su familia. No sé. Etcétera. Porque también entra. También. Las cuestiones familiares. En. Entra que él. Este. Por ser hombre. No quiere. Dar a conocer. Que es débil. ¿No? Entra en muchos. Muchas cosas. Sí. 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 Muchas gracias Verónica. Y por acá. Complementando. Lo que no dice Verónica. Es que. También puede generar un mal. De que no se con los pacientes. Y demás. Ahora. Ustedes tienen dos opciones aquí. Les voy a decir la. La opción que. Que en realidad. Tienen que seguir. Y. La opción que podrían seguir. Pero con mucho cuidado. El primero. La opción que ustedes. Sí o sí. Tienen que seguir. Al ser psicólogos. Al ser psicólogos. Tienen que cumplir. Con cierto estándar. O cierto. O cierto parámetro. De. Lo que se espera. De un profesional. En psicología. En concreto. Guiarse por. El código. De la asociación mexicana. De psicología. Por el código de la APA. Por la declaración. De. Bioética. De la UNESCO. Y. Para el ser ciudadanos mexicanos. Por la constitución política. De los Estados Unidos mexicanos. Y por todas las leyes. Entonces. En principio. Si les llegara. Este caso. En particular. Tendríamos que. Valorarlo. Desde los principios. Y los valores. De. Los códigos de ética. Vamos a revisar. Empezamos. El principio de confidencialidad. Si el paciente. Me dice. Que no lo tengo que revelar. Si el paciente. Me dice. Que no lo tengo que revelar. Poder entrar en juego. Tenemos uno. Que tenemos el principio de confidencialidad. Como en el caso de la. De. Del incidente crítico. Pero. Entran otros factores. Como el de. Generar. O ser un factor de cambio social. O apoyar positivamente. A la comunidad. O a la sociedad. Dejar un médico cirujano. Con principios de Alzheimer. Para que siga operando. Y diagnosticando. Es un riesgo latente. Porque. Aunque él se sienta capacitado. Como decía bien Verónica. Ya sea por. Un machismo interiorizado. Cuestiones personales. Además. El paso a la tercera edad. No sé. Que esté pasando por duelos. Personales. Etcétera. A pesar de todo eso. El dejarlo. Que siga operando. Es un factor de riesgo. Para muchas personas. Imagínense. Que por esta. Por estos inicios de Alzheimer. De repente. Olvida una esponja. Dentro del cuerpo de una persona. O de repente. Este. Se le olvida. Lo que está haciendo. A mitad de la cirugía. Y empieza a hacer. Otro tipo de cosas. Estás poniendo en riesgo. Muchas vidas. Y no solamente. De los pacientes. Sino del propio médico. Porque. Al generar esa mala praxis. Va a terminar. También en prisión. Y también. Usted. Sí. Entra en un juicio. De negligencia médica. Etcétera. Y ustedes también. Por no haber hecho su labor. Como psicólogos. Adelante Verónica. Te escucho. Ah sí. Profe. Le iba a comentar eso. Igual también. Puede repercutir. En un. Este. En algo. Por ejemplo. En algo legal. Hacia. Nosotros. Como psicólogos. Por no. Bueno. Se puede. Si. Si dice. No. Extender. Por ejemplo. Un documento. Que. Que. Está pidiendo la institución. Porque por algo. Lo. Lo. Canalizan. Una. Que vaya. Al psicólogo. Sí. Por algo. Porque están. Viendo algunas. Este. Fallas. No. Entonces. Este. Se supone. Que debe de uno. Dar el diagnóstico. Y ahí. Si no lo hace mal. Pues también repercute. Pues en nosotros. No. Como legal. Algo legal. Sí. Efectivamente. Le percurría legal. Le percutirían ustedes legalmente. También hasta. Moralmente. Se pueden llegar a sentir mal. Tan sencillo. Económicamente. Los despiden. Por. Por no cumplir con los estándares pedidos. Aquí. Pasa algo interesante. En este caso. Sí. Tendrían que informar a las autoridades del hospital. Lo que está pasando. Aunque no le gusta el paciente. Uno. Porque no son los psicólogos del paciente. Sino son los psicólogos de la institución. Y el paciente debe estar consciente. Que toda información que se comparte con. Con ustedes. Se va a compartir con la institución. Eso lo tiene que tener. Claro. Lo segundo. ¿Qué notan de diferente. En las consecuencias. De este caso. De no decir. Lo que está pasando. Y las consecuencias. Del caso del incidente crítico. ¿Notan alguna diferencia. Algún cambio. O es lo mismo. Sí recuerdan. Lo de la empleada. Que está cansada. Estresada. Tiene mucho trabajo. Abajo. Y entonces. El psicólogo. La delata. Y ya le dan como tiempo. Adelante Verónica. No. Yo digo que en menos dimensión. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Bien. Es lo mismo. Es lo mismo. Y aquí viene el punto importante. Que quiero trabajar con ustedes. Que si es lo mismo. Va a sonar como. Como cantinflear. Pero les prometo que no. Es lo mismo. Pero no es igual. ¿A qué voy con esto? De es lo mismo. Pero no es igual. Aquí hablamos de un principio. Que se llama. Propo. Propo. Proporcionalidad. Proporcionalidad. Es decir. Que hay que medir. Hay que medir. Las consecuencias. De los actos. Proporcionalidad. Etí. hay que medir las consecuencias de lo que es lo mismo pero no es igual es que la proporcionalidad ética es un principio jurídico que permite interpretar principios cuando diversos derechos fundamentales están muy de derecho interpretar los principios bueno les explico la proporcionalidad se refiere a que frente a un caso en el que se esté violando un principio se esté violando un principio o ahorita les correzco la letra porque sea muy feo un principio o un valor o un valor se debe considerar las consecuencias del mismo y las alternativas y las alternativas posibles posibles a su y las alternativas posibles a su solución y aquí ya va algo que más o menos se empezaba a perfilar por ahí está esta Ariel lo empezaba a perfilar pero ya no lo trabajamos mucho pero lo empezaba a perfilar Ariel y se los voy a explicar el principio el principio de proporcionalidad se refiere a que valoremos o juzguemos desde nuestra perspectiva que es lo mejor dadas las consecuencias entonces en el caso de la trabajadora decimos si le digo al jefe lo que le está pasando con lujo de detalle la pueden despedir y si no le digo no la van a despedir pero va a estar muy estresada ok hay una alternativa que es que yo hable con ella que lo trabaje con ella y después le explique las situaciones se canaliza está proporcionado no puedo llevar a cabo el mismo proceso con la misma seguridad con el médico porque las consecuencias de hacerlo las consecuencias de hacerlo son más graves entonces aquí tienen que ustedes valorar en cada caso que ocurriría si se cumple o no se cumple un principio vamos a a a ponerlo así les llega una paciente y con esto queda muy sencillo les llega una paciente y la paciente les dice hola psicóloga es que fíjese que mi esposo abusa de mí mi esposo abusa de mí sexualmente mi esposo abusa de mí sexualmente me me viola perdón por la por la fuerza de las palabras me viola y también a mis hijas y por miedo a que a que nos haga algo más yo dejo que viole a mi hija de cuatro años y a mi hija de seis años ok y ya no nos golpea y hasta nos lleva McDonald's y demás bien pregunta ¿se tiene que respetar la confidencialidad ante lo que nos acaba de decir? no para nada no ¿por qué? porque más importante que la confidencialidad del paciente es la seguridad del menor lo veíamos cuando veíamos la constitución el bien superior del menor entonces aquí sí o sí lo recomendable es canalizar autoridades hablar y demás para poder hacer algo adelante Ariel buen día profe buenos días considero que no estamos hablando solo de la menor estábamos estamos hablando de dos menores y la mamá tal vez por el miedo o sea muchas veces este prejuzgamos a decir ay pero ¿cómo cómo tiene ese ese pensamiento la mamá no? pero no sabemos el más allá del temor que pueda tener la señora al no quererlo decir claro claro es necesario este sin duda alguna ahí recortarlo muy bien muy bien sí sí Ariel totalmente de acuerdo y bueno ya nada más para para concluir con esto tenemos lo que se denomina como alternativas posibles de solución es decir antes de ver si la proporcionalidad es válida o sea si si tengo que estar ante un dilema ético antes de juzgarlo tengo que ver si hay alguna opción si hay alguna opción que me permita si hay alguna opción que me permita este dar solución al mismo problema dar solución al mismo problema pero sin meterme en conflicto o sin meterme en en problemas vamos a a revisar esto para que me me vayan a entender ok ahora vamos por el lado de psicología educativa ustedes están en una escuela ustedes están en una escuela y tienen a un estudiante que presenta problemas de dislexia presenta problemas de dislexia de disgrafía de discalculia de discalculia y también tiene un apego muy muy fuerte digamos que tiene seis años tiene un apego muy muy fuerte hacia la madre tiene un apego muy muy fuerte hacia la madre y este y ya tiene esos esos elementos por lo tanto yo tengo que decidir yo tengo que decidir si dejo que siga en la escuela dejo que siga en la escuela y a ver qué aprende o sacarlo de la escuela y que ya no aprenda nada y que ya no aprenda nada y vamos vamos a aumentarle también tiene este retraso aumentar ok yo tengo la opción de dejarlo en la escuela y que pase a ver qué aprende o sacarlo de la escuela y que no aprenda nada ustedes querían adelante bueno es que considero que no se no se excluiría de la escuela porque estamos violando su derecho de aprendizaje en el tercer artículo segundo o algo así pero sí precisamente nosotros como psicólogos es este orientarlo a las alternativas que tiene de de otro tipo de enseñanza perfecto sí gracias Verónica eso es justo a lo que quería llegar también ante un dilema ético también hay que ver si es un dilema quizás hay una alternativa o hay alguna posible solución diferente por ejemplo integrarlo a un este cómo se llaman estos centros de educación especializados se le llama a ver si me fue el nombre de este ¿cómo? CUDEY ah integrar un CUDEY colocarle un profesor sombra para que esté con con ella trabajar en una red de apoyo con los padres de familia y otros elementos no sé pero aquí ya no se trataría de excluir o no excluir hay alternativas alternativas para poderlo solucionar y aquí dentro de la carrera de psicología ustedes también tendrían que pensar esto se presenta el dilema ético buscamos que se cumplan los principios éticos en caso de que no se vaya a cumplir alguno buscamos la proporcionalidad para ver si lo tenemos que cumplir o no y buscamos alternativas de su solución vamos a revisar rápido ya nada más para cerrar la tablita que tenemos que hacer la tablita que tenemos que hacer en la actividad número uno por cierto en esta en esta unidad nada vamos a tener la sesión del día de hoy de al ratito no vamos a tener otra porque son cinco días entonces literalmente no no nos va a dar tiempo y nos pidieron que nada más diéramos una por lo mismo para no saturarlos ya vi el calendario de clases que tienen y hoy si tienen bueno esta semana tienen muchas por lo mismo pero reitero no se preocupen si la entregan posterior no hay ningún problema va sobre 10 entonces veamos es ajá investiga completa la siguiente tabla recuerda que la información debe realizar ok vamos a ver dice campo aplicado a la psicología organizacional ya han tenido materias relacionadas con psicología organizacional y lo que tendrían que colocar aquí es lo siguiente dilema encontrado en el incidente señala un dilema que veas en el incidente crítico que corresponda a este campo aplicado a la psicología ah ok dentro del campo de la psicología organizacional que dilema ético podríamos encontrar aquí no les puedo dar la respuesta pero por ejemplo en el caso del médico un problema del lado organizacional es si el trabajador o el médico puede seguir laborando con alzheimer o no ya desde mis conocimientos lo que dice el código de ético aquí van a utilizar van ustedes a recurrir a los principios del código ético del psicólogo para fundamentar su respuesta en este caso el principio de benevolencia no maleficencia el principio de capacitación continua todos los elementos para tomar una decisión y por último la propuesta de solución aquí ya entraría lo de la proporcionalidad y lo de las alternativas y su creatividad como lo podrían señalar para poderlo hacer se me ocurre en el caso del médico como ustedes señalaron hablar con él ayudarlo a lidiar con este duelo o con esta crisis de la tercera edad si lo quieren ver así y explicarle que hay alternativas decirle mira tú ya no puedes operar porque pones en riesgo vidas de personas pero te puedes dedicar a la enseñanza puedes ser el mentor de los nuevos puedes ser un canal de youtube para enseñar etcétera ok ok y vamos a colocar esto ok estos serían los elementos a cubrir propuesta de solución etcétera bien en la psicología organizacional aquí y esto es algo muy importante cuando hablamos del código ético del psicólogo y tiene que ver con el policía es porque necesito que ustedes comprendan que pueden ser ustedes maravillosas personas pueden ser personas muy buenas yo lo sé de quién son pero al momento al momento de pertenecer al gremio de los psicólogos se tienen que guiar por el código ético del psicólogo más que por su código personal porque de esa forma ustedes están representando los valores y principios de la de la profesión voy a sonar muy muy cruel con ustedes pero por ejemplo yo considero yo considero que toda persona puede aprender que toda persona puede salir adelante y que nada más hay que darles oportunidades para que puedan desarrollar sus capacidades pero si yo pertenezco a una universidad no es el caso de esta pero si yo perteneciera a una universidad en la que dijeran no es que el principio básico de la universidad es cero plagio y cero tolerancia al yo pertenecer a esa institución tendría que adaptar mi código ético a esos principios y entonces decir ok aunque yo quisiera dar otra oportunidad le cancelo la oportunidad le explico las razones y adelante y si no me gusta busco y si no me gusta busco otra escuela donde no pasa eso como aquí en la universidad de Rosario Castellanos pero aquí es importante sus acciones dentro de su profesión como psicólogos tienen que quedar enmarcadas con el código ética del psicólogo más que el personal ¿por qué? porque puede darse el caso por ejemplo que en un futuro no sé no sé pero puede darse caso que en un futuro se enamoren ¿no? se enamoren de un psicólogo o una psicóloga o un paciente o una paciente y entonces digan es que ok yo entiendo que estoy violando el código de ética pero no lo veo tan mal porque en mi caso es especial no en el código de ética te dirían si quieres ser un psicólogo tienes que cumplirlo si no busca alternativas que no está tan cerrado entra se puede entrar en diálogo y en discusión en estos puntos pero aquí lo importante es que comprendan que más que guiarse por su ética personal habría que guiarse por una ética profesional y ya en caso de que lleguen a ser contratados por una empresa o un hospital por una ética empresarial pero eso ya lo verán ustedes después aquí van a tener que señalar dos dilemas dos dilemas referentes a a la psicología organizacional y también van a colocar dos dilemas pero en el ámbito de la psicología clínica sobre el diagnóstico los elementos que lleva a cabo el psicólogo para evaluar a la paciente etcétera y lo van a explicar es una tablita se ve sencilla la segunda parte quizás les cueste un poquito más de trabajo y es lo que van a llevar a cabo por otra parte en el foro de reflexión lo que ustedes van a tener que hacer es aquí está van a plantear un caso que se les podría presentar a un psicólogo en el campo aplicado de la psicología ok aplicado a la psicología si tu apellido inicia con la letra A o la L debes plantear un caso sobre ética ok si su apellido va de la A a la L tienen que plantear un caso sobre psicología social y su apellido va de la M a la Z sobre psicología educativa que es lo que tienen que hacer una pequeña historia como la que ahorita hicimos del médico inventada por ustedes o que sea una historia real de un caso que hayan encontrado y explicarla y ya después contestamos las preguntas reflexionamos y demás oiga profe pero es que yo me apellido este Zabala yo me apellido Zabala con Z y quiero hacer sobre psicología sobre psicología social porque es la rama que a mí me interesa adelante esto nada más como para darnos una guía pero si a ti te gusta más la psicología social o la psicología educativa adelante oiga profe pero es que a mí me gusta más la organizacional ahí si no aquí sí les pido que se vayan o por social o por educativa porque en la actividad uno estábamos con organizacional y clínica como para abordar las cuatro áreas y ya sería como los elementitos más adelante digo más adelante al ratito vamos a trabajar esto con más profundidad pero esta sería como nuestra primera sesión de dudas nos tengan alguna pregunta alguna cuestión que quieran que trabajemos adelante Fabiola no entendí lo último no entendí eso de nada la súper ah claro mira por ejemplo Fabiola ¿cuál es tu apellido? Jaime ¿Mainez? no Jaime Jaime ok tu apellido es Jaime como tu apellido es Jaime sería J entonces en sentido estricto tu apellido va de la A a la L entonces tú tendrías que plantear un caso sobre psicología social o sea así como le hicimos un dilemático con el médico tú tendrías que inventarte uno sobre psicología social hay un grupo de personas que y tú lo vas a inventar pero de todas maneras Fabiola si a ti te gusta más la psicología educativa porque te quieres especializar en ello puedes hacerlo en psicología educativa pero de entrada te tocaría social por tu apellido pero si lo quieres cambiar yo no tengo problema ¿más o menos? sí ya muchas gracias maestra perfecto ok ¿alguna tiene alguna perdón ¿tiene alguna otra duda pregunta? de mi parte no profe gracias okidoki si no hay más dudas o preguntas nos vemos al rato quien quiera venir si no ya con esta información ya tienen bastante subo esta sesión y la siguiente de todas maneras a YouTube y cuídense mucho aquí estoy en contacto ya estoy calificando sus actividades entre hoy y mañana termino ya casi califico todas y les deseo un bonito día una bonita tarde una bonita noche cuídense mucho igualmente profe gracias profe igualmente gracias a ustedes y a usted profe gracias bye gracias